Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo a la vida de George Pillars. Él sería un cortesano inglés que acabaría convirtiéndose en un estadista, político y militar bastante polémico, aparte de que fue el favorito de Dos Reyes. Esta biografía es realizada por petición de Elizabeth Per, Fernando Peña, Paloma Engra, Julio Perbel y Andrés Franco. George Pillars nació el 28 de agosto de 1592 en la población de Broxby, en el condado de Lestasar, en Inglaterra. Fue hijo del caballero George Pillars y de la segunda esposa de éste, una dama llamada Mary Pumont. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo George el segundo de sus vástagos. El niño tenía seis medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre con una mujer llamada Audrey Sunders. En el año 1606 falleció su progenitor, así que su madre se centró en educar lo mejor posible a sus hijos para que lograsen ser cortesanos. George pronto sería puesto bajo el servicio del estadista inglés John Elliot y viajaría junto a éste a Francia, donde continuaría con su formación, aprendiendo allí a hablar francés, además de esgrima, pintura, danza y equitación, aparte de que sería descrito como un muchacho inteligente y un buen estudiante. Cuando George regresó a Inglaterra, él sería visto como uno de los jóvenes más atractivos de su tiempo, siendo descrito como un hombre de rostro hermoso, afeminado y de cuerpo bien formado, además de ser considerado como alegre, simpático, agradable e ingenioso, con el que se podía conversar sobre todo. En el verano de 1614, el joven acudió junto a su señor a una cacería que se llevaría a cabo por los alrededores de la población de Abthorpe, y allí llamara la atención del rey Jacobo I de Inglaterra, el cual no tardaría mucho en preguntar sobre aquel atractivo joven. El hecho de que el monarca mostrase curiosidad por George fue motivo de alegría para los opositores del favorito del rey, el primer conde de Somerset, Robert Carr, siendo la oportunidad idónea para alejar al rey de la influencia de su favorito. Los opositores del conde de Somerset recaudaron dinero para comprar a Billers algunos trajes, complementos y zapatos nuevos. También se le entregó el cargo de copero real, un puesto que consistía en permanecer cerca del rey para llenar su copa cada vez que éste lo necesitase. El rey Jacobo parecía estar encantado con la presencia de aquel atractivo cortesano, que pronto se acabaría convirtiendo en su nuevo favorito real, y le permitiría el poder asistir a los conocidos bailes de máscaras que celebraba la corte inglesa, donde mostraría ante los presentes su grande esparpajo como bailarín, además de vestir con elaboradas prendas que acentuaban más su belleza y su cuerpo atlético. Según iban pasando los meses, el monarca parecía estar cada día más unido a su sirviente favorito, y George empezó a escalar puestos. En un principio sería nombrado como gentil hombre de la Cámara del Rey, pasar así más tiempo en privado junto al monarca. Después llegaría a ser nombrado como maestro de caballos, Lord Alto Almirante y Caballero de la Orden de la Jarretera. George no tardaría mucho en recibir títulos nobiliarios. En un principio fue nombrado como vizconde de Buckingham, pero iría escalando puestos en la alta sociedad hasta ser nombrado como primer duque de Buckingham en el año 1621. Su nueva posición como duque le permitió tratar con la alta nobleza inglesa y con distintos miembros de la familia real. Incluso llegará a participar en veladas, bailes y encacerías con el príncipe de Gales Carlos, con quien llegaría a tener también una relación demasiado cercana y especial. George Billers se convertiría en el acompañante del rey Jacobo I, estando siempre a su lado, además de convertirse en uno de sus principales consejeros, algo que levantaría muchas envidias dentro de la corte inglesa. El duque de Buckingham aprovechó su nueva posición para enriquecerse él y su familia, además de conseguir distintos puestos de poder para algunos subfamiliares, aparte de comprar numerosas tierras y propiedades. George estuvo relacionado con el político y filósofo Francis Bacon, con quien intercambiaría cartas y opiniones, además de que consiguió para éste el puesto de Lord Canciller, algo que sería muy agradecido por Bacon, con regalos y favores para los amigos y los familiares del duque. Pero todo esto acabaría siendo investigado por el parlamento inglés y Francis Bacon sería acusado de corrupción, así que sería apartado de su puesto como Lord Canciller. Algunos historiadores creen que Francis Bacon sería utilizado por George Billers para que el parlamento se fijase en éste en vez de en el duque, ya que el favorito real aceptaba todo tipo de sobornos y se gastaba sin reparo los fondos de las arcas reales. Su escandalosa relación con el rey ocasionó que su madre le busque a su esposa bien posicionada, siendo la elegida Catherine Manners, aunque este compromiso traería una serie de problemas relacionados con la dote de la joven y una serie de conflictos entre ambas familias, además de que el rey Jacobo se negó a entrar al casamiento, debido a que no toleraba que su favorito se casase con una ferviente católica. Finalmente, tras surgir distintos conflictos familiares que ocasionaron que su boda estuviese a punto de no celebrarse, George se acabaría casando con Catherine el 16 de mayo de 1620. Para entonces, él tenía 27 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Pese a que el duque era un hombre que acabaría siendo bastante impopular en Inglaterra, su esposa Catherine fue todo lo contrario, siendo admirada por ser una mujer gentil y tierna que nunca protagonizó ni un solo escándalo. El matrimonio llegará a tener cuatro hijos en común. En el año 1622 nació Mary, que sería duquesa consorte de Richmond y de Lennox. En el año 1625 nació Charles, pero éste falleció durante la infancia. En el año 1628 nació George, que sería segundo duque de Buckingham, y en el año 1629 nació Francis, que falleció durante la guerra civil inglesa. Pese a que George fue en un principio descrito como un hombre encantador, su posición como favorito real acabaría convirtiéndole en un caballero demasiado ambicioso, arrogante, corrupto y manipulador. El duque pronto se ganaría a muchos enemigos dentro de la política y de la corte inglesa, que querían ser testigos de su caída. Además de que el parlamento inglés le tuvo en varias ocasiones en el punto de mira. Pero el rey Jacobo I siempre intentó proteger a su favorito y desviaba la atención que había sobre éste, sacando a la luz otros puntos de gran importancia para Inglaterra, como por ejemplo los asuntos irlandeses o las tensiones que existían con España y con Francia. En un intento de desviar la atención que había sobre el duque, George fue elegido para acompañar al príncipe de Gales Carlos en un viaje diplomático a España para negociar un posible compromiso entre dicho príncipe y la infanta española María Ana de Austria. Pero aquellas negociaciones matrimoniales no llegaran a buen puerto, y los diplomáticos españoles consideraron al duque de Buckingham como un hombre demasiado grosero y sin modales, que se consideraba superior a todos los que se encontraban presentes en aquellas negociaciones. Tras abandonar la ciudad de Madrid y sin haber conseguido un compromiso con la infanta española, el duque y el príncipe de Gales Carlos permanecieron una temporada en la corte francesa, donde se empezó a plantear un posible compromiso entre dicho príncipe y la princesa Enriqueta María de Francia, hermana del rey Luis XIII de Francia. Aunque la elección de esta princesa francesa como posible reina consorte de Inglaterra no simpatizaría mucho a los ingleses, debido a que Enriqueta María no era del agrado del pueblo inglés. La popularidad de George se vería afectada por entrometerse en los asuntos religiosos de Francia, además de que tuvo una relación demasiado especial con la esposa del rey Luis XIII, la reina Ana de Austria, con quien llegaría a coquetear en público, algo que provocaría una serie de crisis diplomáticas entre Inglaterra y Francia. Su popularidad también se vería afectada cuando el duque convenció al rey Jacobo I para que le declarase la guerra a España, al mostrarse muy enfadado con los diplomáticos españoles que habían pedido la destitución del duque por su mal comportamiento durante las negociaciones matrimoniales del príncipe Carlos y la infanta María Ana de Austria. Así que el rey Jacobo acabó aceptando las exigencias de su favorito y declaró la guerra a España, aunque para entonces el monarca ya se encontraba muy enfermo y en estado senil. El 27 de marzo de 1625 falleció el rey Jacobo I de Inglaterra, así que el trono inglés sería heredado por el hijo de éste, el príncipe de Gales Carlos, el cual pasaría a ser conocido como Carlos I de Inglaterra. George se convertiría en el favorito del nuevo rey y permanecería muy cerca de éste, además de que siguió manteniendo su puesto como Lord Alto Almirante y como ministro de Relaciones Exteriores. Por esta razón siguió involucrándose en los asuntos religiosos de Francia. En un principio suñó la causa de los hugonotes. Después, en el verano de 1625, inicio una expedición militar a tierras alemanas con la intención de recuperar el electorado del palatinado para poder devolvérselo al elector Federico V del palatinado, que era cuñado del rey Carlos I de Inglaterra. Las expediciones militares del duque pronto serían muy criticadas por el parlamento inglés, debido a que éstas acababan siendo un gran fracaso, además de que se elevaron mucho los impuestos para poder costearlas. George quería conseguir grandes victorias para Inglaterra y admiraba la figura de Francis Drake, que saqueó y quemó la ciudad española de Cádiz. Así que quiso imitarle y envió a la flota inglesa hacia costas españolas. Pero los hombres del duque estaban mal organizados y tenían poca formación, además de que la flota española realizó una gran labor defensiva. También intentó interceptar los barcos mercantes que viajaban entre los virreinatos de la corona española y el reino de España, pero no consiguieron llevar a cabo las emboscadas que tenían planeadas, debido a que los hombres del duque se encontraban enfermos, débiles y apenas tenían suministros, así que tuvieron que regresar a Inglaterra tras cosechar un nuevo fracaso. Pese a que George era un ferviente protestante, él acabaría negociando con el cardenal Richelieu, llegando al acuerdo de que el duque de Buckingham le ayudaría en su lucha contra los hugonotes, a cambio de que la corona francesa ayudase a Inglaterra contra las tropas españolas que estaban ocupando el electorado del palatinado. Las tropas del duque participaron en los asedios de la Rochelle y de San Martín de Gué, pero esto no gustó para nada al parlamento inglés que se mostraría horrorizado ante el hecho de que los protestantes ingleses luchasen contra los protestantes franceses. Cada día el duque tenía menos apoyos y más enemigos, incluso se acabaría enemistando con el cardenal Richelieu, así que volvió a unir fuerzas con los hugonotes que formaban parte de la resistencia del asedio de la Rochelle. George Villiers llegaría a estar en la bancarrota ante tantos fracasos militares y cambios de bando, ya que perdió a las pocas personas que apoyaban sus expediciones militares. Aunque el rey Carlos I de Inglaterra siempre le defendería ante el parlamento que se mostraba bastante hostil con el duque, finalmente George acabaría siendo apuñalado cuando regresó a Inglaterra para organizar una nueva campaña militar. Según se cuenta, un oficial del ejército inglés llamado John Felton había resultado herido en una de las fallidas campañas que había ideado el duque y no había sido recompensado por su labor dentro de la milicia, así que quiso vengarse de George y le apuñaló cuando éste se encontraba en la conocida taberna de Grey Hunt tras desembarcar en el puerto de Portsmouth. Según contó un testigo que se encontraba en el lugar, el duque vivió lo suficiente como para gritar la palabra villano y perseguir a su agresor por unos pocos metros, hasta que finalmente se desplomó en el suelo, falleciendo así el 23 de agosto de 1628 a los 35 años de edad. Los restos mortales de George descansan en la abadía de Westminster y como dato curioso, en su tumba están inscritas estas palabras, el enigma del mundo. La verdadera orientación sexual del duque es un tema muy discutido por distintos historiadores. Algunos afirman que George era amante del rey Jacobo I de Inglaterra y posteriormente del hijo de éste, el rey Carlos I, pero algunos defienden la idea de que lo suyo solo fue una gran amistad o un simple amor platónico. Aunque se sabe que el duque llegó a tener varias relaciones especiales con distintos hombres a lo largo de su vida. Existen algunas cartas que George intercambió con el rey Jacobo, donde el monarca le dedicaba estas palabras, amo tu persona y amo todas tus partes. Así que esto hace suponer que el monarca sí estuvo realmente enamorado o encaprichado con el duque y que muy posiblemente sus sentimientos fueron correspondidos de alguna manera, ya que George sería defendido a capa y espada por los reyes Jacobo y Carlos, cuando el duque tenía a todos en su contra. Algunos piensan que Villiers pudo haber sido bisexual, ya que aparte de estar relacionado con distintos hombres, él llegará a mantener algunos coqueteos con mujeres, como por ejemplo con la reina Ana de Austria, aunque no se le conocen amantes femeninas o la existencia de hijos ilegítimos. George Villiers fue un hombre que llegó a tener un gran poder en Inglaterra, especialmente durante el reinado de Carlos I. Aunque su paso por la política y por la corte inglesa solo alimentaría parte de la mala relación que tuvo dicho rey con el parlamento inglés y que acabara desembocando en la guerra civil inglesa. Este encantador duque se acabará convirtiendo en un hombre ambicioso, corrupto, narcisista y manipulador, aunque tal vez esta era su verdadera forma de ser, que permanecía oculta bajo sus encantos, y una vez llegado al poder dejaría ver quién era el verdadero George. Villiers quería conseguir para Inglaterra grandes victorias, y para ello no dudó en establecer alianzas que incluso iban en contra de sus creencias religiosas o políticas, algo que ocasionaría que muchos se horrorizasen y se preocupasen ante sus decisiones. Además de que le rodeó un ambiente hostil, así que era inevitable que tarde o temprano acabase siendo asesinado, ya fuese por uno de sus numerosos enemigos, o en este caso por un oficial del ejército descontento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de George Villiers. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Nanita Caviedes, Marc Valencia, Martín Tello, Schneider Ariel, José Miguel Hernández, Alexa TR, Eugenia Romero y José Miguel de los Ríos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Jessica Beltrán. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!